Hola mi amor, ¿cómo estás? Estás viendo porno solo en CERN Malacio Fernández para Prato y está ¡Gol! Álvarez, Machada Pelota para Quintero, atención, Quintero ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Juan Fernando Quintero! A los 3 minutos del segundo tiempo de la larga Señoras y señores Pone la ventaja de River Hace la personal y ahí se va Se va, se viene Martínez para el gol Y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero Y gol de River, gol de River